La reina Sofía emocionada hasta lágrimas tres días antes del cumpleaños de la princesa Leonor. En el último acto de la agenda oficial antes de la jura de constitución de la princesa Leonor, la Universidad Camilo José Cela fue el escenario en el que se vio a una reina Sofía visiblemente emocionada, al punto de llegar a las lágrimas, durante la entrega del premio al rector honorífico. ¿Qué fue lo que sucedió? Para la reina Sofía este evento no fue uno más. Al contrario, sabe que puede haber sido uno de los últimos en representación de Zarzuela, desde donde ya le pidieron que tome en cuenta la posibilidad de retirarse, ante el inminente ingreso de la princesa Leonor a la agenda oficial de la familia real. Aunque desde Casa Real se ocupan de evitar que estas escenas sean reproducidas, los medios captaron el momento de máxima emoción de la reina Sofía, luego de la llegada de Emilio Lora Tamayo. Pese a que intentó pasar desapercibida, la emérita no pudo controlar las lágrimas al reencontrarse con Emilio Lora Tamayo, un viejo amigo de la familia real. Debido a su edad avanzada, tiene delicados problemas de salud, lo que lo obliga a trasladarse con una máquina de oxígeno y en silla de ruedas. Entre tanta emoción, la reina Sofía se ha secado las lágrimas con un pañuelo y ha continuado con el acto dedicando unas tiernas palabras al homenajeado y recordando los buenos tiempos que vivieron en Doñana. Otro de los puntos que revelaron los medios, como la revista, Semana, es que la reina Sofía podría no estar presente en las cortes este martes, cuando la princesa Leonor jure la Constitución.